Que chingón la pasamos anoche, que bonita borrachera Que buena pinche peda Somos buenos ganando billetes, sabemos mover mandados Estamos bien respaldados De la perla tenemos respaldo Aunque andamos con cuidado Ya estamos apalabrados Descapando champaña no la pasamos Ya tenemos los santos bien controlados Pura mesa de Aipi siempre nos tiene Cuando hay billetes todo lo tiene Arriba la perla compadre ¡Puro inquietos muchachos! Sé que todos un día moriremos Por si nos toca mañana Destapen las de champaña Presupuesto para los contactos Que nos brindan el respeto Respeto cuando hay respeto De la perla tenemos respaldo Aunque andamos con cuidado Ya estamos apalabrados Ya estamos apalabrados Descapando champaña no la pasamos Ya tenemos los santos bien controlados Pura mesa de Aipi siempre nos tiene Cuando hay billetes todo lo tiene Música Música Música